Primero voy a presentarles un grupo de iones negativos. A lo mejor muchos de ustedes no tienen mucho conocimiento sobre iones negativos. Antes de explicarlo, me gustaría hacer una pregunta. A alguien no le gusta la playa, yo sé, claro que hay gente que está en esta categoría, pero la realidad se parece que la mayoría de nosotros disfrutamos mucho el tiempo en la playa. Más allá del sol y el aire libre, creo que hay un motivo muy importante ocultado es que los iones negativos están presentes en este medio como unas 20 veces más que el medio de seguridad poblada. Y esos iones negativos se pueden ayudar en relajarse, en olvidar la fábrica y significar el aire, ¿verdad? Entonces, podemos ver, esta es una muestra de iones negativos desde el aspecto. No podemos encontrar ninguna diferencia. Y entonces, para mostrar su funcionalidad, voy a hacer un ensayo con ustedes. Mira, ahora tengo dos muestras. Y esta es la muestra del césped común y este es el césped de iones negativos. Y ahora tengo un pequeño equipo. Es como un aprobador de identidad de iones negativos. Primero, vamos a hacer la prueba. Primero, vamos a hacer la prueba sobre el césped común, ¿ya? Y este, este necesitamos esperar un poco hasta que sale el número, ¿verdad? Y sabemos, los iones negativos pueden ayudarnos a mejorar la función, ¿no? Y, ah, ya sale, es nueve. Puede ver, ahora la intensidad es, para ese césped común es de nueve, ¿ya? Ahora pasamos a ese césped de iones negativos. Ya hemos explicado de iones negativos que pueden ayudar a mejorar la función, ¿no? Y a la vez también puede mejorar o activar las células que pueden, ah, ya sale el número. Es cuatrocientos ocho. Podemos que esas dos, dos cifras podemos encontrar. Es como, cuantas veces, creo que, más de, más de, 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 de unas, ah, treinta veces del común, ¿verdad? Ya. Entonces, eh, 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 los iones negativos pueden mejorar la función pulmón, ah, activar, 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 activar las células, ah, reducir la alergia. Y a la vez también puede purificar el aire. Entonces, imagínate que si instalamos, ah, en su ciudad, ese césped de iones negativos en parque, pública, en jardín, o en cualquier lugar en su casa. Ese funciona como, ah, una planta, ah, una mini planta generador de iones negativos. Y también como purificador de iones negativos. Y también como purificador de iones negativos. Eh, se va a devolver una ciudad más sana, ah, más, ah, más, más limpia y con mucho más alegría, ¿verdad? Entonces, eh, recomendamos para cualquier área pública. Gracias. Gracias. Gracias.